¡Otra, obra, 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 obra cuatro canciones, Atara, Pitapagana y Muñoz de Viento. Hasta que tu muerte nos separe. La Quinteta del Diablo. La Ciudad de los Pobres. Madera Negra. Madera Negra. La Quinteta del Diablo. El Guerrero Loco. 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 Se muere que hayan la batería. Y los Vegas. El Guerrero Loco. El Guerrero Loco. La Conquista. Los Zapaseños. La Begata de Gueya. Pobres. Los Paquistas. 翁 fours. El Guerrero Loco. Los Paquistas. La por el Santiago. Te murió una cabra. Ya me ilust 곁. Los Paquistas. ¡Gracias! 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 ¡Una más y no podemos más! 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 Enferencia, tu amar y tía se refrenda y me da poder. Luto a través de las vidas que no consiguen saber, donde encontrar la salida que abre las puertas del mal y el bien. Enferencia, tu amar y tía se refrenda y me da poder en mí. Soy el deseo oscuro que hay en mí. Todos tus sueños, por culpa tu Dios, cuando va, soy el que soy, el portador del reloj. Enferencia, tu amar y tía se refrenda y me da poder. rechercher con la salida que abre las puertas del mal y el bien. Enferencia, tu amar y tía se refrende y me da poder. Enferencia, tu amar y tía se refrende y me da poder. Enferencia, tu amar y tía. Enferencia, tu amar y tía se refrende. Quiero deciros solo a vosotras chicas A ver ellas ¡Fuertes chicas! ¡Eso es! ¡Fuertes chicas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se acaso? ¿Se acaso? Sánchez, un sendero, todo queda con corredor, un camino a los buenos pies. Hay un buen truco a descubrir, en una vida caracal, dejando de irme a un final. A veces ciegas despertar, el sueño es la llanidad. ¡Arriba! 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 Se ha cansado Y no sabés No te sacudan, te saco de moda en el que Me he visto más que llorar Almeres, sus aguas y el alma Puedo tanto, siempre siento el miedo, siento más Y mi luz no está gozando Siente que la cruz no es atufada, porque no es el amor No te sacudan, te saco de moda en el que Me he visto más que llorar Y me he visto más que llorar A ver, ese mar se le va a poner otra vez Siento, tres, tres, tres A veces siento alegría No te sacudan, por un sonido En el que Me he visto más o menos Una de las incandesas Quiero decir que no se te f numa ... ¡Papé! 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 ¡Sí! ¡Sí! Pinta con el rapado y ya tan quito, caía con el rapado y ya sabía con el rapado y ya sabía con el guancón ¡Papé! 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 ¡Pap ¡Gracias! 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 ¡Gracias!